muerto muerto una pata le pegue el ultimo ya te caigo por ahi no dieron no te creo no te creo no te creo tu no ente no te creo no te creo ¡Suscríbete! 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 No, no he dieron ¿Y qué te dieron entonces? ¡Una cabrera! ¡Una cabrera! ¡Uy! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! Oh, venid, me asusté, pensé que era otra gente Voy a traer otro pescadito que tengo acá yo, o voy a ver si pesco otro aquí, prender 4 Voy a pescar otro pescadito aquí Viene gente Vámonos, vámonos ¿Cuántas quieras tener que retien? Todo Ya va ¿Por qué me estás haciendo algo ahí, maestro? Tú me pides Gente, ya No lo pego yo No lo pego volando ahí, maestro Oh, yeah Uy, arriba, oh Está saltando uno ahí, ve ¡Mira, oh! Le bajo el pie, le bajo la bala Tiene cuidado, querido, tiene cuidado ¡Mira, la pata! Le bajo la bala ¡Mira, la pata! Le bajo la bala ¡Maja, qué suerte tiene ese pendejo! ¡Compa, mi amigo! ¡Lista a lanzarme ¡Wow! ¡ killing,地 мужчины! ¡Oh, de 150 le pegue! ¡158 en la cabeza! ¡Thisаль is ¡Jajhm! ¡Déjame esa ráfaga, legendaria! ¡Déjamela, déjamela! Este es el contacto desde arriba, le puso uno de 70 No hombre, a este le pegue 100 de algo en la cabeza yo Que quiere este launch? Cómo lo maté a los dos? Me pegó un buen escopetazo él pero yo lo maté a todos los vergados en la cabeza Mira a las capilletas que me dan vos Ahí déjame, tengo 4 pescaditos ahí yo Quiero buscar un Mexi, tal vez mayo Viene gente, viene gente, viene gente Un solo para que bajele Oye, ese Maje tiene Mexi Maje, no te creo Tú no ganas, tú no ganas Maje, no me dijiste que tenía gente Mira! No loco, WTF No loco, WTF No loco No loco, WTF No loco No loco No loco No loco Y por qué pegar tantos pendejos? Esperando No loco No loco No loco iban a matar iban a matar Mira, loco, what the fuck, me va a morir, me arranca un huevo y no se muere, mientras efectiemolo, efectiemolo, un pescadito tiene, ah no, ahí tiene jumper, maldito yo tenía 11kg y vos Christian Es que es raro que es baldo Voto que han te invitado No hay No hay No hay ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué no fuiste a la escalón? Toda la semana ¿Ah? Tengo miedo el coronavirus Toda la semana ¿Están de vacaciones? No ¡Suscríbete! 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 No voy a caer en la casa grande ¡Suscríbete! 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 ¡Elorería no cae! ¡Espare una arma mierda! ¡Es un bombarde basata! Ayúdame I got it You just to catch me I got it You shoot me I got it I got it You can catch me You go to theあさん I got another min I got another min I got an enemy I will Mono You got an enemy He is a enemy We got him ¡Suscríbete! 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 ¡Es el de arriba que Earth conoce! ¡Sude de arriba! ¡Ponete a pulpo! ¡Ponete a pulpo! Nel, mas están abajo, agarralo mas es... Ya me gusta abajo Dale El nuestro, en cuanto a ti ¡Bien! Y por qué las canillas no es heavy, mas es que que suerte también pero es todo arriba esta uno mas, vamonos vamonos 4 te guardo arriba esta uno mas, en persona tened cuidado me senti como que era persona peronel por aqui asi asimismo ahi esta enfrente asimismo asimismo No, 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 no No, no, no No, no, no Te lo voy a tirar, te lo voy a tirar Ahí te lo tiré Cabal, dejó de caer a los pies de pa Quiero ver Que es aquello? C4 No, no, no 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 No No, no 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 a los hombres los tenes de hobby a uno me acrita no lo alcancé a ver el DJ la pony se la sabe todo se trepa la mesa es que es cabrón me pone se trepa la mesa y que se joda por flotar esta mierda que nadie le guste ahi esta uno ve ahi estan dos ve paraditos mira uff mate uno 219 buen chingo yo en el bote en el bote en el bote yo le voy a meter presiones de aqui oh me dio la kill tiene el escar de aquella la del seguron pero ya se dejó con otros mages que llegaron ahi y mataron al otro no hay que hacer puya madre hay que perrear la vida escolta ey me dice papi vamos a perrear la vida escolta muerto muerto en el aire uy uy hay una enganción para ayudar cuando la moté uff virao es bueno loco agregaron algo toxica que ver que verga que verga le puse de mal que arma andas que arma andas que arma andas y el y y y y ya y vamos a buscarlo porque no aburre yo que es karma, buen ando como cojo loco con esa bajada guiemelo ah? uno fuera que ves que ando como a moverme rápido yo yo detrás de ti como un chambo si te lo hago tan chulo como no es la carol esperes ahí tienes heavy dame el jump a mi dame el jump a mi porque voy a andar de onda como a moverte hay un heavy también ahí queres vamos a ver aquí hay material mira deja tapado esto para que nadie venga hay un sniper heavy sniper ahí vamos a ver a ver a ver a ver si me lo voy a llevar a ver si me lo voy a llevar a ver si me lo voy a llevar y que estas cansada de que estos cabrones te digan lo mismo ah estan peleando ya ve quiero quedarte en 4 4 de julio 4 de julio aquí tengo gente yo que tengo gente yo que tengo 2 aqui si no le puse 3 mil a ver si esta difícil no es esta otra no es esta otra no es esta otra que esta ahi como no le doy tantas balas que le fallo aqui esta uno mas aqui esta un mas aqui esta un mas se juegan al jump se juegan al jump se juegan al jump aqui esta un jump ahi esta otro ahi estan bebe hey como no le doy loco ahi ese mas bebe 24 le doy buena clip buena clip me pego me pego que maldito es que vaqueta esta bulla mas que en bulla me estorba mas esta otra mas ahi hay que tener cuidado el bananil mas dos bananas mas ahorita le caigo uno de kill y voy a pegar uno y vas a ver caigo uno mas cual bajaste de los dos no le pegue 100 en cuenta no 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 caigo 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 como no va a tener ahi caigo mataste lo tu ufff voy a poner el jump pal dan dos mas no yo tengo vergo vale tengo 200 tengo un pescadito un pescadito y aqui mas aqui un pescadito mas el que hay? pescadito morado pescadito morado pescadito morado me encanta llamele algo los batikines morado por pescadito solo un pescadito no ya no tenian otra escopeta como no 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 pongo un jump no me puedo ver tengo tres mas pongo un jump yo tengo solo uno tomalo para ahi limon aqui estandes estandes en el por debajo ahi caigo me pegue a uno pero yo le voy a pegue a ti tambien como no le di a este como no le di a este tio pausa con smyler como no le di a este no te preocupes que tienen camabera por aca y nosotros no no le di no le di hay que uno detrás a piedra y el otro uuh uuh estan a piedra que mamas mira estos 22 a 1 31 a 31 uno bien no loco revime 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 y dale 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 que las vemos que las vemos que las vemos, que las vemos, que las vemos. no spoke cubri como tal, cubri como tal, cubri como tal dale dale Que mierda Como le voy a fallar Mira que maldito No loco Es que que mierda Después volando más Después volando Esta verga Buena buena buena